¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y esta vez traemos esta serie de Little Nightmares 2 un jueguillo que en su primera parte me gustó demasiado, muchachos, me tenía con la piel de gallina todo el tiempo, ya les he mencionado hasta el cansancio soy una persona muy nerviosa, así que bueno, solamente en los juegos solamente en los juegos, cuando me meto en el papel del protagonista es donde me pongo bien pinche nerviosote pero ahí está, muchachos, les decía que la primera serie está muy genial el primer jueguito y cuando salió el 2 yo dije ¡Ay de varios! tengo que jugarlo a pesar de que me provoque escalofríos por todos lados así es que lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de darle con todo con todo muchachos, antes que nada tengo que invitarlos a que vean la serie de Little Nightmares 1 que la tenemos ahí en el canal para que vean que tranza, que tranza jugamos la versión principal, no nos rifamos los DLCs porque la verdad ya me estaba zurrando del miedo pero, pero ahí está, la historia está completita aunque fíjense que la historia creo que es más completa de con otros juegos, con cómics, con otras cosas o sea, la... ¡Ay wey! ¡Pate, pate, pate! ¡Ay! ¡Ay qué pinche asquito! ¿Ok? No es por aquí muchachos, qué pinche asco está ahí entonces este, les decía que la historia ¡Uah! consta de muchas partes no nada más es el jueguito Little Nightmares 1 donde conocemos a la chica del del impermeable amarillo aquí está este sujetín que trae una bolsita de papel en la cabeza todo jocosón, todo bonito ¡Ay wey! mientras vamos a ver qué rayos ¿Qué dice? Ok, muchas gracias porque andaba reventando mi cabeza en esa madre ¡Ajala baraja muchachos! ya no me acuerdo cómo se fue ¡Ey! ¿Qué hiciste? ¡Shh! ¡Caití! A ver ¡Ey! 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 ¡Ajala baraja! Entonces vamos a topar con Six muchachos con la chicuelona la niña de la vez pasada ¡Vete un zapatito! y es que aquí ¡Ah! ¡Su madre! ¡Qué rayos con eso! Agarra el zapatito llévatelo llévatelo por ahí se lo ponemos a una princesa y nos hacemos ahí dueños de algún lugar ¡Chinga su madre! ¡Zapatito blanco! ¡Zapatito azul! ¡Hijo de su madre! ¡Vía nada más muchachos! ¡Uff! Imagina es que esta madre está bien perversa ¡Ah! ¡Sube zapatito! Voy a ver ese zapatito hasta el cansancio muchachos a ver hasta dónde nos aguanta ¡Zapatito! ¡Ven aquí chingado! Tú nos estás dando fuerza fuerza moral fuerza de todo ¡Aguas! Aquí siento que voy a caer muchachos A ver ¡Salta! ¡Zapatito primero tú! Tú me acompañarás en toda la historia hasta que nos encontremos alguien más en el cual podamos recargarnos emocionalmente muchachos ¡Zapatito! ¡Vámonos! Les decía que la historia entonces es muy buena recién andaba leyendo un poco acerca de eso y pues está o sea es buena la historia pero está como incompleta como que bien nadie sabe qué ¡Ey! ¡Hay una trampa! ¡Hijo de su madre! A ver ¡Actívala! ¡Woohoo! ¡Zapatito salvándome la vida! ¡Demonios! Muy fuerte será y veloz actuará demostrando en batalla frialdad ¡Yo quiero un héroe! Lo hiciste bien ya déjame pasar ahora ahí está perfecto ya vieron zapatito salvándonos la vida forever ¡Ey! Vi tus negras intenciones y vieron muchachos ahí un pinche hoyo ahí vale vale vámonos ¿Y quién será este carnalito? ¿Es? ¿Cómo se llamará? Según la niña esta del impermeable amarillo se llama Six porque era la sexta en escapar de las garras de los de los esos este monos que andaban persiguiendo a todo el mundo ¡Pállate! Salta bien mijo ¡Woo! Eso por eso se llama Six al menos eso le pusieron los otros cinco sobrevivientes que la verdad no sabemos qué pasa con ellos en algún momento los volvemos a ver no lo sabremos hasta que sigamos con esta historia supongo que aquí aquí este ¡Ay! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! Mi cabecita tronó bien horrible muchachos ¡Ah! ¡Su pinche madre! Todo por andar de la luz ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Corre! ¡Escóndete ahí! ¡Escóndete! 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 ¡Agachete! ¡Ah! ¡Shendo! ¡Funcionó mi plan! ¡Sí! ¡Corriendo muchacho! ¡Corre! 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 ¡Huye! ¡Huye! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Joder! ¡Su madre! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Shit! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Uf! Ustedes vieron que la pensé bien como que dije me voy a meter aquí abajo para que esa madre salte pero no me reventó el biche cráneo y me descalabró Little Nightmares 1 terminó con que Six había como que no sé se había chingado ahí una señora o algo así a la doñita esa como mágica y le quitó sus poderes porque la mordió muchacho se la comió se presta y entonces salió así como en Super Saiyajin esta Six y tómala este salió era como una especie de barco y salió a la superficie y de ahí ya o sea estábamos en una isla o algo así y ahí quedó la historia así que supongo que en este momento ay no seas bobo chingado supongo que en esta ocasión pues nos van a decir que rayos que pasó con con Six porque la verdad se quedó muy bueno esa onda y yo creo que ahora sí eso chingado yo creo que ahora sí vamos a ver que rayos ocurrió porque está raro está raro el juego muchachos pero la verdad está muy bueno como que es algo diferente de lo que vemos siempre en la industria de los videogames ¿verdad? up falta muchacho rápido rápido no hay que a ver o hay algo arriba no sube tanto ¿sí? eso no no hay problema no hay problema ¿qué tal si había algo escondidito ahí? pero mientras continuamos con esta onda ¿a qué hora nos toparemos con la niña esta? vértebra y ahora siento que aquí tengo que esperar algo a que ocurra algo mientras déjame darme la vuelta para calcular a ver si salto lo suficiente seguramente agarraré el puente hasta abajo ¿no? vamos a ver vamos a ver venga Leroy Jenkins oh 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 shit creo que no era así muchachos mira ya está todo traumadito porque lo maté teníamos que intentarlo muchachos ustedes saben ¿no? tenemos que intentarlo agachate agachate oh demonios tampoco temores ya tan rápido nos vamos a estar ahí hay una cuerda hay una cuerda ¿no? a ver a ver agarrate de la cuerda muchacho no de la cuerda cuerda chavo chavo de la cuerda eso ya ves chingado y yo aventándome como pinche loco demencial demonios pero bueno les dije tenía que ser así muchachos yo vi muchas películas de Indiana Jones espérate espérate aguanta es que me estoy acostumbrando de nuevo a los controles muchachos esto está un poquito complicado porque cualquier botoncito me manda el demonio y salta como hacia atrás ya le tengo miedo ahí a las hojas porque parecen trampas quién sé quién rayos yo digo que nos vamos a topar con Six una vez que nos atrapen no sé ustedes es mi teoría a la madre otra vez zapatín dónde está el zapatín ahora será zapatito azul bueno vámonos llévate el zapatito azul llévatelo buja avinta avíntalo eso perfecto aquí como quisieron un campamentito ¿no? a ver sí yo creo que sí vámonos zapatito vámonos eso vírtebra no 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 zapatito ayúdame perfecto chingada madre deja llevarme otro por si las moscas zapatito rojo zapatito azul demonios apenas vi a ver puedo echar otro por si las moscas todo bien todo bien muchachos hemos constatado que todo está bien vamos a ver si puedo uah shit creo que hasta aquí llegará nuestro amigo zapatín que hizo muy bien eh su primo el zapatito azul hizo muy bien muchachos como que el trabajo estaba complicado porque ya me iba a seguir caminando o sea ya me iban a atorar sí o sí así es que ay 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 eso ya vieron que la última vez me persiguió un maldito tronco ¿otra trampa? hay un chingo aguado aguado que esa vértebra está lleno de moscas maldita sea aguado aguado que están ahí todas mientos vértebra no esa la activaron no dame esta madre eso eso suéltala suéltala eso ahora vamos a ponerla de este lado ¿cómo la ponemos? ¿cómo la ponemos? de reversa eso demonios eso pudo haber sido mi piernita así que qué bueno qué bueno muchachos que teníamos esa esa ramita ahí disponible oh shit 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 tranquilo oh fuck ah nomás ahí sentí que me raspé bien feo muchachos a ver nada 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 llévatela llévatela chavo y es que aquí está empezando a vibrar sí mira nada más hijo de tu madre mira nada más esa porquería uy uy no la atiné a ver te va ahí también o me tengo que llevar esas voy a llevar esta vamos a ver wow vientos vientos papi vientos ay hijo de me iba a aventar muchachos me iba a aventar no no mames me voy a estar aventando de estas por siempre chingue su madre porque esto sí está horrible aquí aquí de este lado me han tronado eso se los dije maldita llévate una llévate una chavo llévate una hijos de su madre muchachos ya no puedo confiar en nadie en nadie muchachos ya nada más qué es lo que quieren por qué nos quieren golpear díganme aquí tranquilito papi tranquilito aquí nada más métele seguridad seguridad porque ahí hay una no 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 seas pendejo no no ay no seas imbécil no seas imbécil muchacho agarote eso vamos para arriba es que ahí se me fue la onda que tenía que dejar apretado el botón muchachos para mantenerme ahí en ese lugar ya no se ven más trampas ¿verdad? demonios yo de dónde vendré bueno este morrito de dónde vendrá porque estoy mil por ciento seguro que en alguien nos va a atrapar y ahí vamos a conocer a Six muchachos porque en el gameplay pues del tráiler se ve que andamos los dos ahí juntitos ¿no? vete ahí ya empezaron las jaulas muchachos las bien conocidas jaulas a ver vete a ver no le di mejor no apretes nada por si las moscas uy 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 ya se viene lo bueno muchachos esto nada más dijeron no estás güey quiero ver esa caja quiero ver esa caja chingo no hay nada muchachos no hay nada demonios ya se viene lo bueno muchachos no entiendo por qué rayos yo me quedaría a vivir en el bosque chingue su madre ¿no creen? sería algo más más tranquilo ¿no? pero bueno hijo de su madre aguado que hay dentro ay qué pinche miedo vente para acá chavo bájate bájate con un pinche cuidado chingón no güey no agarras nada no agarras nada suéltalo suéltalo güey suéltalo cabrón no no sé qué hacer muchachos a la madre déjalo déjalo ya se trabó aquí a ver suelta ese pedo niño suéltalo suéltalo a ver no agarras nada chingón no agarras nada por favor chingón vámonos vámonos es que agarró esa lata y dijo ni madres muchacho ¿qué no ves lo que hay allá arriba? chingo de porquerías es que yo me quedo con mi lata y nunca más en la vida vuelvo a salir ni a moverme chinga se quedó petrificado el cabrón lo malo es que está prendida este pedo muchachos está prendido eso quiere decir que hay alguien aquí o que debe mucho de luz así que aguado vértebra vértebra ¿qué hay para acá? vamos de este lado en una de esas probablemente nos nos digan qué hacer porque le tengo un chingo de miedo aguado tú róbalo róbalo muchacho ah mira podemos recolectar sombreros qué buena onda qué buena onda aguántame aguántame las carnitas porque ahorita te encuentro el otro chica u otro no sé cuántos sean a ver no tengo no puedo prender nada ay no seas mamón cállate güey vértebra o sea ese pinche gritito supongo que es para después ¿no? para cuando tengamos que consultar a otro personaje o decirle por aquí estoy carnal hijo de su madre se está poniendo chabochón se está poniendo chabochón ¿qué es eso que está volando en el ambiente? ¿ha de ser como plumas? sí mira no estoy tan lejos de la realidad muchachos vértebra hay un cucho ¿me puedo llevar? no afa afa yo quería llevármelo por si hay unos chingadasos muchachos hubiera podido darle en la madre a alguien oh hay alguien niño niño hey chao chao ahora deja hablarle no escucha el cabrón está con toda esa pinche madre de la música a ver deja aventarle a esta madre tal vez sea con eso no no muchachos fue imposible esa madre me está siguiendo la aventé con demasiada fuerza espérate espérate viene acá uy güey a ver hijo de su madre se empieza a ver bien pinche horrible güey no me puedo meter eso significa que todavía hasta el momento creo que no nos va a perseguir nadie y si nos persigue nomás que pinche miedo ¿verdad? ¿puedo subir? ahí voy no puedo subir ah ya ya eso eso papi eso con un demonio que harán bolas yo soy Jack Torrance ahora muchachos soy Jack Torrance ven aquí vamos a abrir una puertita mira aquí aquí hace una almohadita yo creo vamos a abrir una puerta y aquí está Johnny que onda niño que onda ahí está déjame llevármela de aquí porque a ver niño ven aquí ven aquí ah no es cierto no es cierto no estoy loco no estoy loco ven acá nada más era para abrir la puerta Mirtrebe ya tienes un buen de rato ahí mira ya dibujaste unos sujetines ya dibujaste ahí unos cuantos días llevas ven aquí confía en mí muchacho confía en mí no pasa nada chócalas chócalas carlanito así como hacemos en el barrio espérate güey güey juntos somos más fuertes para qué te vas demonios chavo demonios mira ahí dibujó una velita el cabrón ahí está lo vi venir muchachos lo vi venir venga venga así se puede llegar al otro no no se podía no servía de nada muchachos ¿dónde corriste mijo? ¿dónde vas? hijo de tu madre nos van a agarrar por culpa de ese güey mil por ciento seguro muchachos mil por ciento seguros ven aquí chavo chavo aquí estoy siento que van a mostrar con él cómo es el malandro muchachos y cómo se lo chingan ¿no? ven aquí canal chavo muchacho oh hijo de tu pinche madre ¿qué es eso? ¿qué es eso cabrón? vértebra están vivos están muertos son son muñecos a la pinche madre no qué tal si los toco y reaccionan ahí porque se está moviendo la madrecita de arriba cabrón espérate morro chingao hijo de tu madre no cabrón no a ver no te muevas no se muevan chingaderas son solo muñecos si se mueven es un producto de mi imaginación qué feo se ve el morrito ahí con el ojo de fuera no güey hey chavo chavo ¿dónde vas güey? ¿qué pedo? no te voy a hacer nada güey estoy bien somos amigos mira acá somos de la misma altura ¿viste? ¿quién eres tú? ven aquí ayúdame perrín venga ¿ves? ¿ves? somos un equipo chinga pero a ver vámonos arriba saltamos eso ahora tú jala mis pies perfecto chinga ay güey ese zapatito casi me destruye oh 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 ¿para arriba o para abajo? oh oh dime tú chinga ¿para dónde? supongo que para arriba a ver subimos vámonos ¿vienes o no? no sé muchachos si viene qué buena onda ¿no? oh hijo de su pinche madre aguado aquí podemos escondernos un momento ¿no? ahí está la llave necesitamos una llave para ven aquí ayúdame ayúdame ven ¿qué? ¿qué? ¿puedes o no puedes? ven ayúdame sube salta o algo se ve que a ver ah la llamo o le llamo no sé qué sea demonios supongo ah pues vamos a empujar a esta madre ¿no? a ver ven ah perfecto sí ah no no puedo ayúdame ayúdame eso demonios pinche equipo chingón demonios espero que vivas mucho déjame ver qué hay por acá y ahorita regresamos ¿vale? te late es que yo soy un pinche este soy un explorador nato ¿sabes? es que pero no vi nada nada diferente así es que vamos a ver qué pedo vamos a por la llave ¿cómo no? vente cuidadito ¿eh? porque aquí se ve que está feo el asunto mira tenemos que jalar esa no sé si tendríamos que buscar ayúdame shit no vais a traicionar ¿eh? porque si no voy a enojar mucho puta madre tienes que buscar la manivela esta no está por aquí de pura pinche casualidad ah vientos vientos gracias gracias muchas gracias ahorita la encuentro aguántame ahí ahorita veo que hay transe aquí de este lado no te pierdas escóndete mientras por favor no quiero que te pase algo hijos de su madre ajala la baraja la tiene ese cabrón ¿qué son esas madres? otra vez espejos rotos muchachos como en el juego anterior no te muevas por favor señor señor chao chao no te muevas ¿vale? ok nomás te voy a quitar esto ¡ah! 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 ¡diablos! ¡ah! ¿qué rayos está ocurriendo? agarra esta madre no esa es el brazo esa no eso está hijo de su pinche madre ¿qué es? ¿qué son esas cosas? ¿podrían ser humanos rellenos? ¡ah! ¡qué odio! ¡hijo de su pinche madre! muchacha hasta medio escalofríos tan solo de pensarlo ¿ahí estás? vientos allá va allá va ¡eh! casi la mato o le mato no sé ¡ah! ¿tú le vas a dar? no apex tranquilos tranquilos eso es un trabajo en equipo demonios si yo fui por ella ¡oh! ¡oh! ok espérame allá voy eso y ahora ¡oh! ¡ah! eso es todo ¡no! espérate espérate ah bien entonces pensé que ya la había calabaceados muchachos ahora la llavecilla oh oh está analizando la guardamos perfecto ¡ah! ¡qué buena onda! al menos ya no ya no tenemos que andar saltando como locos ¿no? a ver espérate tenemos que ir para allá no me digas ¡ah! 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 la había visto qué pinche miedo qué pinche desgraciado está esto eso así era ¡hey! ¡hey! ¡ven aquí cabrón! ¡ven aquí! ¡hey! ¡hey! ¡ven aquí! soy tu amigo muchacho soy tu amigo a ver ponte otra vez déjame ir con este carnalito déjame ver qué tal si tiene algo que decirme ¿dónde te fuiste? ¡hey! muchachillo gnomo duendecillo del mal ¿dónde estás? espérame espérame no te vayas soy tu amigo ¡soy tu amigo! ya se peló muchachos ya no voy a alcanzar esos güey saltan un chingo ¡ah! no si puedo a ver vértebra ¿qué me enseñaste? hola ¿cómo estás? ¿qué haces? ¡ay! mira ese güey es guapísimo ese cabrón ok oye qué buena onda qué bueno que lo seguí nada más que ahora no le avisé qué tranza ¡ah! qué tranza contigo ¿qué vas a hacer? ¿dónde estás? ven aquí muchacho ven aquí verte no puedo subir de modo tengo que ahí quedó mi aventura ¿o qué chingados? ahí está aquí sí puedo subir ¡no! no puedo eso baja baja oh shit qué voy a obtener de esto muchachos nada más que ese güey esté dando vueltas o qué chingados sí ya vale madre mira a ver ¡ey! ¡ey! sal de ahí sal de ahí cabrón eso ¡oh! lo sabía lo sabía ajá la baraja y ahora ¡también no tengo! oh shit no veo más ¡ay güey! ¡ay me espantaste biche duendecillo valiente ok ¿por dónde subimos? mira nada más este cabroncito tenía su propio ambiente su propio mundo aquí préndele más para acá no seas malo ¿no? que no veo más que ni madres ¡ay güey! a verte ¿por dónde subo? o sea este güey me va a estar a ver ¡oh! 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 mira aquí están las trampas ¡qué loco! ven acá por favor alúmbrame de este lado que no veo nada ¡muchacho! ¡acá! es que no veo ni madres falta que a ver voy a seguir caminando chingos madre a ver hasta dónde llego es que aquí ya no veo nada sigo caminando al parecer ¡oh hijo de su madre! no veo nada no veo nada 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 que no que no no sé si voy bien o voy mal ¡qué rayos! ¡oh rayos! tal vez de este lado ¡ah sí! mira vente 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 por acá chavo ¡aja la baraja! ¡ay güey! ¿y ahora? ¿me vas a ayudar? ¡oh! ¡oh! ya tengo miedo porque no le avisé a mi compañerito o compañerite allá atrás que ahorita regresaba ¿qué tal si piensa que ya la abandoné? ahí está vámonos camínale chavo camínale vamos ¡ay güey! ¿qué es eso? ¡ajaja! la baraja me abrió ese güey ¡qué buena onda! ¿qué estoy haciendo? no tengo ni la más mínima idea pero supongo que tenía que ser así ¿no? mira ya prendí la luz ¡eso es todo! te rifaste como los grandes pinche duendecito chingón te vas a llamar Henry huevo pinche Henry eres chingón mi amigo ya nada más o sea puedo subir por ahí bueno más bien podría subir siempre y cuando vea por dónde ¿verdad? mientras ahí está ahí estábamos ahí estábamos vámonos déjame echarle un un gritito acá a la chica que todo está bien o al chico que todo está bien ¡hey chique! estoy bien ahí está perfecto ya saben muchachos ya no hay pendiente vámonos y ahora aguado que aquí se pone intenso aguado ¡ay uy! por poco que no le atinaba cabrón a ver ahí dejaron una cenita ¡ah no! son puras velas es que ya tengo hambre muchachos yo creo que esa es la verdad ¿qué onda? ¿qué es esto? ¡cientos! ¡lo guardé! eso es todo carambolas ¿no tienes ahí un pinche encendedor que me prestes mi amigo ¿no? ok pues bueno ahí está tendré que hacerlo con la ayuda de los nomitos ¡oh shit! ¿y ahora? para acá ¡ay! ¡qué buen madrazo me metí! quita eso por favor eso ¡ah! ¡qué fuerza! demonios pinche fuerza sobrehumana ¡ahí estás! ¡qué buena onda! yo pensé que ¡oh! o sea todo esto era parte de yo nada más iba siguiendo mis instintos muchachos vámonos para abajo vámonos para abajo aquí te espero ¿eh? no te preocupes todo está bien ya tenemos la llave para ese pinche lugarcito ¿vale? te espero te espero a que bajes porque te portaste bien ¿vale? vámonos te rifaste como las grandes tenía la llave guardadita ¡hecho! vente para acá espérate por si sale algo eso eso vámonos leve vámonos leve la nieve ¡uy! ya nos salimos vertebraguado con las trampas ¿eh? no espérame 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 aguántame 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 no te vayas a pinche salir ¿eh? agarra esta madre dame esta madre bueno voy a llevar ese zapato espérame espérame porque no manches es que yo ya conozco de aquí déjame enseñarte cómo está horrible ahí afuera ahí va ¡oh! ¡ah! ¡no la tiré! vamos de este lado ¿por qué? ¡no! 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 por aquí por aquí por aquí ¡ah! hijo de tu madre estoy seguro que esa es una trampa muchachos ¡ay! la sigo trayendo mejor me llevo ya el zapato ya la superamos vámonos vámonos tranquila yo llevo a don zapato a todos lados muchachos porque ya ven cómo está el pedo mira hay unas huellas ahí gigantes vámonos aguado don zapato forever es el que me va a ayudar aquí a toda toda esta ondita ¡ay! aquí ya suena alguien aguanta puedes cuidar don zapato por favor gracias gente ok eso es así ah no no tenemos que empujarla tenemos que empujarla vámonos dale dale entre los dos podemos ¡oh! hijo de su pinche madre estas cosas están pesadísimas ¡ah! demonios dejé a don zapato ahí ¡qué güey! a ver don zapato quítese ya no lo necesitaremos por hoy creo eso otra vez desde arriba no pero tenías que ayudarme un poquito más si no no llegamos ¿hasta ahí llegaba? ah que asco con razón te subiste morra o morro ¡oh oh! ¡no vengas! no hijo de su pinche madre holy shit muchacha aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hijo de tu madre ¡oh! ¡la baraja! el primero de estos cabrones no manches por favor sobrevive chinga sobrevive por el amor de jesus christ no no tú estás muy entretenido ahí quitando pieles no te preocupes nosotros no somos nada somos aire somos polvito aquí no hay problema vértebra y ahora bajala baja la baraja ¿no? ¿es así? ¿o es asado? ¿cómo es? ¿cómo es? eso es así era ¡ay! vértebra vámonos 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 písale písale ¡no! ¡oh! hijo de tu madre anda armado ese cabrón aguado corre corre chica ¡oh! ¡oh! me reventó muchachos qué pedo órale corre me estaba preocupando mucho por ella ¡corre! ¡oh! shit no por ahí no por ahí no vámonos 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 aguado ¿qué pedo? ese güey tiene pinche ojo de halcón muchachos o sea nos tenemos que ir resguardando mira el primer disparo va para allá el segundo tenemos que quedarnos aquí ¿no? aguado eso ¡corre! 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 lo que carga lo que carga vamos a la... ¡vente! 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 ¡por acá! ¡por acá! ¡vente! ¡métete ¡métete! ¡ah! ya no tenemos resguardo ¡corre! ¡oh! shit malditas cajas son lo mejor de la vida vámonos vámonos para adentro para adentro para adentro no es cierto no era por ahí ¡oh! shit ya ya vale madre ya vale madre ¡ah! no no fue buena idea fue buena idea no te muevas no te muevas no te muevas pinche chingadera no no aguado aguado vente para acá vente ¡hey! ¡hey! ¡verde! ¡no! ¡no te muevas! ¡viene aquí! ¡oh! hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu pinche madre ya lárgate lárgate a tu casa cabrón ¡verde! ¡no! ¡no es cierto! ¿por qué me pones tu manita así como debamos? ¡no! ok ok vámonos a tomarnos de la mano dame la mano llevamos la mano eso tranquilos ¡oh! hijo de tu pinche madre aguado vámonos por la oscuridad vámonos por la por la darkness por abajo tranquilos agachándonos agatas 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 ¡no pasa! ¡ay! ¡oh! ¡oh! ¡fue una paloma! ¡fue una paloma! ¿dónde está viendo? ¡ay! ¡estoy aguantando todo! ¡ahí está! aguado aguado ¡ay! 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 cabrón va armado todavía los otros te voltean a ver y te voy a perseguir este güey dijo en él yo no te persigo cabrón yo te disparo y dos veces me acomodé entre ceja y ceja la bala muchachos vente chica chingo o chico no sé qué chingo seas aguado aguado aquí tenemos que esperar a que se largue ¿no? aquí no nos ve aquí no nos ve estamos protegidos por el pastito tenemos que ir a ese bicho hoyito corriendo estoy casi seguro muchachos no se muevan no te muevas no te muevas no nos vemos ¿verdad señor? ok corre corre no espérate agárrate de mi mano agárrate de mi mano eso no no fue nada no fue nada otra vez y aprovechamos el bug no te muevas no te muevas vente 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 corre se puede se puede oh morí vete al demonio pero es que ahorita corrí se dieron cuenta me atoré tantito y con eso con eso fue suficiente para que me desmadrada la cabeza ese cabrón vámonos 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 aquí aquí tenemos que avanzar lo más posible sin que nos vea no nos está viendo no no hay problema no hay problema vamos así y ahora si métele poder métele poder vámonos 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 métete perfecto eso demonios vente pa'cá vente pa'cá ya ahí no puede hacer nada no puede hacer nada creo ah si si no puede no puede oh rayos ya vente vámonos vámonos de este lado muchachos yo creo que aquí es un buen momento para detenernos y pensar todo esto todo esto porque si nos está dando en la mano nos está poniendo muy nerviosos vamos a idear un plan espérate voltea pa'cá voltea eso así estamos ideando un plan muchachos para el siguiente capítulo así que muchachos si llegaron hasta este punto consideren suscribirse y darle un gran like a este video si algo lo más mínimo les gustó yo los veré mañana con otro videito y en unos días continuamos esta historia tan tan emocionante y tan estresante tan me pone tan nervioso de Little Nightmares número 2 2 2 a ver si esta yo creo que ha de ser 6 ¿no? o quien sabe ya veremos a lo mejor en un punto dice ah mira mi impermeable y se lo pone y toda la onda pero ahí está muchachos los veré mañana con otro videito yo soy Chad cuídense mucho gracias por ver bye ¿qué onda? hola ¿cómo estás?